Existen enfermedades que después de ser erradicadas pueden regresar como la poliomialitis, que después de haber sido eliminada en el país y en el mundo, recientemente resurgió en Nueva York, Estados Unidos. Por ello es importante que la población cuente con sus esquemas completos de vacunación. El sarampión y la rubiola son otras patologías que después de varios años están resurgiendo. Asimismo, la tosferina, advirtió la presidenta del Colegio de Médicos, Cristina Angélica Vallardo-Quesada. Que las personas acudan a sus centros de salud a cualquier edad para que se apliquen en esta temporada que ya se tiene desde octubre que se está poniendo la vacuna de la influenza. Por otro lado, en esta temporada que comienzan a bajar las temperaturas, se presentan enfermedades en las vías respiratorias. Por ello es importante aplicarse las vacunas contra la influenza COVID-19 si aún no cuenta con esquema completo y la de neumococo, principalmente en edades extremas de la vida como adultos mayores y menores de 5 años. Además, hay biológicos que deben aplicarse desde el nacimiento como la BCG, que es contra la tuberculosis y la de hepatitis B. Por otro lado, la hexavalente que protege de 5 patologías son dosis que también se deben aplicar en los primeros años de vida. Vallardo-Quesada reconoció que existía rezago hasta hace poco de algunas vacunas como la del papiloma que se aplica a niñas de entre 10 y 12 años de edad y hexavalente, situación que se ha venido solventando. De hecho, ya se están citando para completar estos esquemas. Sí ha sido un poquito de retraso, pero ahorita ya se está considerando el complemento ya de los esquemas de vacunación de los niños. Karina Solano, Meganoticias.